Hola, buenos días. En este vídeo vamos a darle respuesta a la pregunta ¿conviene comprar en tienda Telmex? Para ello vamos rápidamente a su página de internet que es tiendatelmex.com vamos a ver cosas rápido y vamos a ver si conviene o no. Las cosas que vamos a ver son los puntos a favor y los puntos en contra. Los puntos a favor de tienda Telmex es que puedes comprar con cargo al recibo Telmex eso es muy cómodo ya que vas a... tú adquieres tu equipo y lo vas pagando diferido mes con mes en tu recibo Telmex tú escoges si quieres 3, 6, 9, 12, 18 meses. Tú escoges en cuanto lo quieres pagar. Ese es un punto a favor. Punto en contra. El primer punto en contra que veo es el siguiente. Anteriormente tú entrabas, escogías cualquier equipo que quisieras, un celular, un router, una computadora. Le dabas aquí en comprar y después seleccionabas comprar con cargo al recibo Telmex escogías en cuantas mensualidades lo querías comprar y aceptabas la compra y era todo. En un par de días te llegaba tu equipo y después ibas a empezar a pagar mes con mes. Actualmente ya no. Actualmente a fuerzas hay que dar un pago inicial. Esto fue una medida que lanzó la propia tienda para protegerse. Porque anteriormente si aquí le dabas clic en pagos mensuales con cargo a tu recibo Telmex, solo te salía eso. Pagos mensuales y el costo total del equipo, que por ejemplo aquí es de 22 mil pesos, te lo difería en 3, 6, 9, 12 meses. Pero como les dije, ahora no. Ahora a fuerzas hay que dar un pago inicial. Ese ya es un punto en contra. Esto lo hizo la tienda como les digo para protegerse en este mercado tan incierto que hay en la actualidad debido a la pandemia que mucha gente está dejando de pagar porque se ha quedado sin trabajo. Entonces ese es el primer punto en contra. Aunque puedes comprar a meses con cargo a tu recibo Telmex, a fuerzas hay que dar un pago inicial. Segundo punto en contra. A fuerzas hay que tener tarjeta de crédito. Ya sea que vayas a pagar de contado, un solo pago, o en mensualidades. Si vas a pagar mensualidades con esto del pago inicial, a fuerzas hay que dar el pago con cargo a tarjeta de crédito. No se puede con cargo a tarjeta de débito. No se puede con transferencia SPAY. No se puede en efectivo, en alguna tienda de conveniencia. Entonces ese es un punto en contra ya que yo considero que todas las tiendas de comercio electrónico tenemos que tener eso. Diversidad en los métodos de pago. Vamos a lo siguiente. Otro punto en contra es el que les voy a decir a continuación. Bien, las mensualidades. Si vemos, este equipo cuesta $21,989. Hay que dar un pago inicial de $4,398. ¿Dónde lo ponemos? $4,398. Más las mensualidades. Tres meses de $9,827. A ver, $9,827 por tres meses. Más $4,398. Más $4,904. $4,398. Este equipo de $22,000 pesos, si se paga a meses, sale en $33,879 pesos. Entonces, pagar con cargo al recibo Telmex es definitivamente una pésima idea. A menos que sea con meses sin intereses. Ahí sería un punto a favor. Los meses sin intereses aparecen de repente. Por ejemplo, ahorita los routers y los equipos Mesh. El equipo Mesh es Wi-Fi en Maya. Tienen ahorita meses sin intereses. Pero por ejemplo, los celulares. Actualmente los celulares no tienen meses sin intereses. Llegan a aparecer meses sin intereses de repente. Por ejemplo, ahorita que estoy grabando el video no tienen. Y en cuatro días puede que ya tengan meses sin intereses los equipos. O equipos seleccionados. Ese es un punto a favor. Ya que los meses sin intereses, como les digo, son sin intereses. Entonces, ustedes hacen su pago inicial. Y pagan... Ahora sí que... Sus mensualidades. Por ejemplo aquí. A tres meses. Cuesta $1,067 el equipo. $1,067 por tres meses. Son $3,201 pesos. Más $800 de pago inicial. Más $800 de pago inicial. $4,001 pesos. $3,999. Pagan dos pesos más. Entonces, son meses sin intereses. Ese es un punto a favor. Los meses sin intereses. Ahí tienen que tener mucho cuidado. Porque aquí dice... 3, 6, 9, 12 meses sin intereses. Si aquí... Si les apareciera un producto... Vamos a buscarlo. Por ejemplo este. Que dice... 8 meses sin intereses. Aquí ven que pueden pagar a 3, 6, 8, 9, 12 meses. Pero si ustedes pagan a 9 o 12 meses. Pagarían con intereses. A pesar de que el producto dice meses sin intereses. Porque como les dije... Dice hasta 8 meses. Entonces tienen que tener mucho cuidado en esto. Es... Después. Otro punto a favor de tienda Telmex. El envío es gratis en cualquier equipo. Cualquier equipo que ustedes compren. El envío ya es gratis. Aquí lo escogemos. Envío sin costo. Aquí quiero hacer un paréntesis. Para comentar lo siguiente. A pesar de que el envío es sin costo. Las veces que yo he comprado en tienda Telmex. Siempre que vienen los repartidores. Quieren que a fuerzas les des propinas. Si no, no te dejan el equipo. Entonces eso no es... Digamos adecuado. Ya que como ustedes determinarán. Las propinas son un tema que es voluntario. Si a los repartidores no les pagan bien. Es una cuestión laboral. Es derivado directamente del sistema económico en el que vivimos. No sería cuestión, digamos. Por la que los repartidores se tuvieran que desquitar con el cliente. Tendrían que exigir mejoras laborales. Y salariales. Entonces ese es un pequeño paréntesis. Todas las veces que he comprado me han tocado repartidores que a fuerzas quieren propina para dejarte el equipo. Entonces eso se contradice con el envío sin costo. Porque al final de cuentas si estás pagando algo para que te entreguen tu equipo. Otra cosa que podemos ver aquí es los precios. Podemos ver que tienda Telmex es una tienda que vende caro. De hecho vende con precios arriba de lo que están en el mercado. Vamos con ejemplos. Esta laptop Lenovo 530S cuesta $20,535 pesos en tienda Telmex. Mientras que en ClaroShop que es una tienda hermana de tienda Telmex. Que de hecho también puedes comprar con cargo al recibo Telmex. Cuesta $18,000 pesos. Entonces como pueden ver está $2,500 pesos más cara en tienda Telmex. No todo es así. Por ejemplo este iPhone 8 Plus de 256 GB cuesta $17,200 pesos. Y en donde lo encontré en Soriana.com cuesta $17,000 pesos. Entonces está a precio de mercado. Este Motorola Moto E5 Play tiene un costo de $3,200 pesos. Y en ClaroShop $2,800 pesos. En Walmart $2,100 pesos. Y en Zerf $2,300 pesos. Como pueden ver si lo comparamos con el precio de Walmart. Estamos hablando que está $1,000 pesos más caro. Este equipo Mesh de Wi-Fi en Maya. Model OMX $5,300. Tiene un costo de $10,100 pesos en tienda Telmex. Mientras que en esta tienda que se llama PC Digital. Tiene un costo de $7,500 pesos. Estamos hablando que cuesta $2,600 pesos. $2,500 pesos más. Bueno, $2,543 pesos más. En tienda Telmex. Este router Linkis MR7350. Tiene un costo de $4,000 pesos en tienda Telmex. Mientras que aquí en esta tienda otra vez. PC Digital tiene un costo de $2,800 pesos. Es decir, en tienda Telmex cuesta $1,200 pesos más. Y aquí en esta tienda que se llama Pesiel. Tiene un costo de $2,500. Es decir, en tienda Telmex cuesta $1,500 pesos más. Entonces, tienda Telmex es una tienda que vende sobre precios muy arriba de los precios de mercado. Entonces, es un punto bastante en contra considerar. Ya para finalizar, otra mala experiencia que he tenido en tienda Telmex es... El otro día quería comprar un teléfono alámbrico. Vamos a imaginar que quería comprar este de $5,39 pesos. Yo dije, no lo vende nadie más. Solo lo vende tienda Telmex. Entonces, lo voy a adquirir. Me llamó la atención por las funciones. Dije, cuesta $5,39 pesos. No me va a costar el envío. No lo vende nadie más. Vamos a comprarlo. Dije, si lo compro con cargo al recibo Telmex. Si lo compro a tres meses, son $750. Me saldría en $850, cuando me puede costar $539. Entonces, dije, no, no lo voy a comprar con cargo al recibo Telmex, porque no tiene meses sin intereses. Dije, lo voy a pagar con cargo a la tarjeta de crédito. Yo no tengo tarjeta de crédito, pero conseguí una. Entonces, me metí a mi cuenta todo, le di a comprar y no me quiso aceptar la compra. Y esto por una razón. Por un movimiento administrativo que se hizo en la línea de la casa, se perdió toda la línea de crédito disponible que había. Entonces, no se me hace adecuado que, a pesar de que vayas a comprar de contado, a fuerzas tengas que tener línea de crédito. Eso no es, no tiene mayor sentido, ¿no? Entonces, esa es una mala experiencia que les comento. Y entonces, pues ya para finalizar este video, ya no hacerlo más largo, como pueden notar, hay más puntos en contra que a favor para comprar en tienda Telmex. Precios más caros. La ventaja de comprar con cargo al recibo Telmex, vemos que se convierte en una desventaja, si no es a meses sin intereses, ya que el equipo te cuesta mínimo 20% más. Si no es que llega a subir su costo hasta 50% más, por pagar con cargo al recibo Telmex. Como pudimos ver en ese ejemplo, esa computadora que nos salía al final más cara. ¿En cuánto dijimos? Que de 20.000 nos terminaba saliendo en 33.879 pesos. Estamos hablando de que nos sale más del 50%. Entonces, si consideras que tienda Telmex, en su mayoría de productos, los da entre un 20, 30, 40% más caros que lo que valen realmente en mercado. Y todavía vas a pagar a meses con intereses, estarías pagando tres veces el precio del equipo, pudiendo comprarlo en otro lugar de contado. Entonces, los puntos a favor son pocos. El envío gratis, la mensualidad sin intereses y que puedes comprar con cargo al recibo Telmex. Los puntos en contra es que a fuerza necesitas tarjeta de crédito, ya sea que vayas a comprar de contado o que vayas a comprar con cargo al recibo Telmex, porque te pide un pago inicial. Precios por encima del mercado. Y bueno. Entonces, en conclusión, no es conveniente comprar en tienda Telmex. Ya no es conveniente, como antes, si en algún momento lo llegó a ofrecer. Yo no recomiendo ya comprar en tienda Telmex. Yo lo llegué a hacer. Pero les voy a decir en qué casos sí lo podrían hacer y en qué casos sí podría ser conveniente. Pero por lo general no es conveniente. Pero en qué casos sí. En casos, por ejemplo, que ustedes quieran un celular como el iPhone 8 este. Que digan, ah bueno, no puedo desembolsar los 17 mil pesos. Tengo tarjeta de crédito. Doy un pago inicial de 3.400 y lo difiero a 12 meses. Pero solo si fueran meses sin intereses. Solo conviene comprar a meses sin intereses si previamente determinaron que el equipo no está demasiado el precio sobre lo que vale el mercado. Yo he comprado equipos que cuestan lo mismo en tienda Telmex cuestan lo mismo en cualquier otra tienda y que tienen meses sin intereses. De otra manera, no es conveniente. Como vieron, si dan pagos mensuales si son pagos mensuales con intereses el equipo les va a salir demasiado caro aunado a que los precios, como ya les comprobé están demasiado inflados. Entonces, tengan mucho cuidado si van a comprar en tienda Telmex solo háganlo en esos escenarios. Que el costo del equipo que vayan a adquirir sea el mismo costo que esté en mercado que no esté inflado el precio, es decir. Y si lo van a adquirir a meses sin intereses pues tienen que tener tarjeta de crédito para dar su pago inicial. Y bueno, aquí concluiría este video. Espero les sirva toda esta información que les he dado. Yo sé que el video quedó un poco largo pero bueno, aquí lo dejamos. ¡Gracias!